Y la sabiduría contó un cuento. De Roberto Fontana Rosa, El Pichón de Cristo. Te cuento de la macana la hicimos nosotros, nos largamos a hablar, viste, a farolear, nos agrandamos, viste. ¿Qué querés que te diga? Al Pepe. Porque después de todo nosotros no le habíamos ganado nunca, empatamos los dos partidos y fueron partidos parejos, viste. Estaban para cualquiera, pero no sé, hubo gente que empezó a decir que nosotros éramos mejores, que ellos iban primero pero de suerte, que nosotros lo hacíamos de trapo y nosotros nos entusiasmamos, viste. Agarramos el bochín y el agrande. Entonces ellos se engranaron y hicieron la justa, porque la verdad es que estuvieron bien. Un día llaman por teléfono al club, hablan con el tordo y le dicen que querían jugar con nosotros ya fuera del campeonato, que querían jugar con nosotros. Que al domingo siguiente que terminara el campeonato hiciéramos un partido, en cancha nuestra, en cancha de ellos, en cancha neutral, donde se nos cantara. Me acuerdo que el tordo vino todo asustado, a donde estábamos entrenando y nos dice, ¿y qué íbamos a hacer? Teníamos que agarrar viaje, no nos íbamos a ir al mazo después de todo el lío que habíamos armado, ¿te imaginas? La verdad es que nos pegamos un susto bárbaro, porque decíamos esto, ¿sabes qué? Nos deben querer pasar por arriba. ¿Sabes el hambre con que nos debían estar esperando? Además ellos estaban agrandados porque salían campeones, la gente los seguía por todos lados. Nos querían matar. Así que te imaginas cuando viene Lópezito, el preparador físico, a decirnos que nuestro arquero, un fenómeno, el Pacú, se había lesionado. Nos queríamos morir. El Pacú será medio loco, pero es un arquerazo, es el mejor arquero de la liga, de eso no te quepa ninguna duda. Y se nos viene a lesionar un día antes del partido con estos. Porque cuando nos avisaron lo del Pacú ya habíamos aceptado el desafío. Porque eso ya era un desafío, ¿viste? Un desafío de esos de los pibes y al día siguiente teníamos que viajar a Bombal, porque de última se había decidido hacer el partido en cancha neutral. ¡Qué barro! ¿Te imaginas el lío? A un día del partido y sin arquero. Porque al tarado de Medina no lo contamos. Primero que es un ataja horrible. Después que ni siquiera había ido a entrenarse las últimas semanas y además no sé quién lo había visto borracho por ahí por Chovet. ¡Le joda! No le habíamos ido a hablar del partido porque no nos iba a entender nada. Bueno, ¿qué hacemos? Incluso pensamos en llamar a estos tipos y decirles que postergáramos el partido, que esperáramos hasta que el Pacú se mejorase la gamba. Se había forobado una gamba, un tirón. ¿Sabés qué? Lo primero que iban a pensar era que nos habíamos asustado, que arrugábamos, que eran todos versos para no jugar. En eso cae Manolito. Estábamos charlando cuando estábamos discutiendo el asunto y dice en el medio de la charla, Che, ¿te acordás del pichón de Cristo? El pichón de Cristo. Yo me acuerdo. Es un flaco que había jugado una vez en contra nuestra, un amistoso, creo que en máximo paso. Un flaco, ¿viste? Esquelético. Las piernitas como las patas de esta mesa. O sea, te parecía mentira que pudiera atajar. Yo personalmente ni me acordaba cómo atajaba. Me acordaba de la pinta, porque es verdad, era un pichón de Cristo. No le decían al Pepe así, mirá, sería más o menos como el Luis, ¿viste? No sé si no era más flaco, pero más alto y más ancho de arriba, bien de arriba. Para como tenía el pelo largón y barbita, morita de risa, el pichón de Cristo. Cuando Manolito vino con eso, la mayoría de los muchachos estaban en otra cosa. Uno dijo que ese día había atajado un vagón, se acordaba. Me parece que lo dijo por decir. Lo cierto era que la gente de otros pueblos, esos tipos que vienen y te cuentan los de la liga de otros pueblos, decían que el flaco era un fenómeno. Y eso que ni siquiera había firmado para San Martín de Chauvet. Sabíamos que estaba ahí, pero no sabíamos si había firmado o no. Como era el día del partido, y veíamos que se nos venía la noche, el pato y el hijo del pato cazaron la pica y se mandaron para Chauvet a traerlo al nieto. Lo buscaron a los gritos, pichón, pichón, gritaban. Son, ¿viste? Son catorce los de Chauvet. Medio que, ¿cómo decirte? Había un acuerdo con los de Independiente de Vigan de presentar los mismos equipos que habían estado jugando el campeonato. Digamos, no se había hablado de eso, pero se daba por sentado que vos no ibas a caerte a jugar ese partido con cuatro o cinco monos de primera, ¿viste? Cuando los muchachos cazan la licencia del verano, se van al campo a hacer algo de guita. Vos sabés, que lo llamo el Sopita Martínez, le digo de ir a jugar y el Sopita viene como por un tubo, el conejo. Pero la cosa era jugar con los mismos equipos que se había jugado en la liga. Ahora, el caso del pichón de Cristo, qué sé yo, podíamos decirle que lo teníamos a prueba para el próximo año, que ya había firmado, no sé. Además ellos, con tal de no verlo al Pacú, nuestro arquero, atajando para nosotros, mirá, cualquier cosa, creo que nos iban a aceptar si lo llevábamos a Filiol, cualquier, iban a aceptarlo. No te la voy a hacer muy larga, fuimos a jugar, no sabés la cantidad de gente que fue a ver el partido. Mirabas detrás del Alambró y te daba miedo. Ellos estaban con todo. Se habían aguantado una semana sin chupar, entrenando como siempre, sin salir, después de haber ganado el campeonato, para agarrarnos a nosotros y ganarnos de cualquier manera. Y bueno, te la hago corta. ¿Sabés quién nos salvó de que nos mataran a goles? ¿Sabés quién? El pichón de Cristo. Lo que sacó ese animal, Dios mío. Pero ellos no podían creerlo. ¿Sabés? Si vos veías la pinta del flaco en el arco y pensabas, acá le pego un pelotazo en el pecho y lo destrozan a este pibe. Mirá, le sacó al tachuelo un cabezazo de pique al suelo que todavía no lo puedo creer. Un balazo. En un correr apareció el tachuelo, que bien cabecea ese tipo, entre mil, que habían saltado y se la pone de pique abajo. Se tira y la saca. Dos mano a mano con el win, el negrito ese que le dicen pacha. Un boleo, oh Dios lo que fue ese boleo, me había olvidado. Un boleo que agarró el gallego en el punto del penal, seco abajo, que este yo no sé cómo hizo. Se tiró el pichón de Cristo y la rechazó con el antebrazo. Yo no sé cómo no se le quebró. Rebotó como hasta la media cancha. Y después, no sé, mil. Porque nosotros no parábamos ni el colectivo. Nos pasaban por al lado, nos pegaron un zaino que ni te cuento. Y no, fue un ratito, ¿eh? Viste que hay partidos en que por ahí te agarran mal parado y los primeros 10, 15 minutos te matan a pelotazo. Acá no. Fue así todo el partido. Nos dieron un zaino que no te lo quieras creer. Y nada de toquecito, de olé. No, qué toquecito. Se venían a sacarnos los ojos. Metían el centro, entraban 15. Pero no sabés, nos querían matarle. Sí que estaba el pichón, el flaquito este, increíble. Mira, en el último minuto le tapa un bombazo al 5. Yo me doy vuelta para no mirar, porque dije, acá lo mata. Y en tiempo de descuento, esta fue la máxima. Te da cuenta. En el área nuestra un lío era. Estaban todos mezclados. Estábamos por ahí adentro. Se arma una de rebote después de un correr. Y el 8 de ellos, el pantufla desde el borde del área, le mete un derechazo al palo derecho del pichón de Cristo. El flaco se tira. Escuchá. La pelota arranca. El flaco ya se tira. Y no va a Huguito, nuestro defensor, y se la toca en el aire. Le pega, viste, en la cadera al Huguito. Que había cerrado y le cambia el palo al pichón. Y yo la vi adentro. La vi adentro porque el flaco ya se había tirado. Estaba en el aire cuando Hugo le cambia el palo. Yo no sé, no sé cómo hizo. Giró en el aire. Viste como los nadadores cuando llegan al final de la pileta y giran para volver para el otro lado. Este hizo algo así en el aire. Le pegó un manotazo a penitas con la punta de los dedos y la dejó ahí picando a 10 centímetros de la línea. Llegué yo y ¿sabe qué? Le puse una quema, saqué la pelota. Creo que la perdí, la saqué del pueblo a la pelota. No la quería ver más a esa. Y terminó el partido. Los dios de prensa no lo podían creer. Se agarraban la cabeza. Se la esperaba lo que gozamos. Bueno, en el vestuario te imaginas los abrazos con el flaquito. Y el flaco calladito, viste, no decía nada, sonreía. Tenía tierra hasta en la secha, pobre flaco. Se la había pasado revolcándose. Trabajora sexta. Los muchachos se bañaron. Yo me atrasé un poco, medio, porque antes de bañarme estuve como media hora tirado en un banco de la palma que tenía. Además me habían pegado un puntín detrás del muslo, no sabés, cuando se me enfrió el músculo me dolía. Terrible. Después me baño y me empiezo a cambiar. Y en eso lo miro al flaco, ¿no? Que salía de la ducha, al pichón. Y fue raro, viste, porque venía con la toalla atada a la cintura, enojota el tipo. Y en eso pasó por debajo de una ventanita donde entraba el sol. Y el sol le dio en la cabeza, viste, y se le formó como una oreola. ¿Sabés de qué? No sé, yo pienso que de ese vapor que te sale del cuerpo cuando terminás de bañarte. Lo estaba mirando cuando veo que tenía las palmas de la mano lastimadas las dos. Digo, pero ¿qué te pasó, pibe? Le digo, ¿dónde? Me dice, en la mano. Eh, sí, me pisó el nueve, me dice, pero medio evasivo, no quería hablar. Me pareció raro, viste, porque me acordaba que el flaco había atajado con guantes. Y después le biché un raspón, bastante fulero por acá en la costilla, pero parecía un raspón viejo de algún otro partido. Después no sabés lo que hizo el pichón. Se cambió rápido como si estuviese apurado, pero me dio la impresión de que no quería que yo le hiciera más preguntas. ¿Y sabés? No sabés lo que se me ocurrió pensar. Eso es lo que te quería contar. ¿Sabés lo que se me ocurrió pensar? Mirá que uno a veces es tarado, ¿no? Porque ahí el tipo es un tipo tímido y nada más. Pero pensé, ¿este flaco no andará en alguna fulería, en algo fulero? ¿Y no quiere parlarla demasiado? Son taradeses que a uno se le ocurre. Mirá cómo es uno de jodido después de todo. Es decir, el flaco nos salvó. Atajó barba. Después se fue el flaco y no lo vi más. Y lo buscamos, me acuerdo, durante toda la semana para ver si no quería firmar para nosotros. Fuimos a Chove, no lo encontramos. Y después volvió nuestro arquero, el Pacú, ¿viste? Y nos olvidamos del asunto. El Roberto Fontana Rosa, el pichón de Cristo, con afecto en la tarde continental aquí en La Rural. Ya está cerca venir aquel, que nos va a explicar, sin violencias y gritos, paz para este mundo traerá. ¡Gracias! Caminando vendrá,ście, lo que siempre es padrón. Eres el hijo del hombre, paz para este mundo traerá. De dónde vienes, cómo se llama, nadie lo sabe, y yo no sé. No me importa tu nombre, no, ni cómo nacerá, lo importante es que bien trae la oportunidad. Mucho más fácil es creer, mucho más que matar, porque hombre soy tronco, buscó fe donde no está. Las cosas preditas, se han cumplido, yo les predigo y se cumplían. Gracias. 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 Gracias.